Y estamos de vuelta con mucho más de Crossover y Alina Luz, Miss Universo Argentina 2020, que nos está acompañando esta noche en el programa. Alina, algo que has manifestado en muchas ocasiones es que quieres utilizar esta plataforma de los certámenes de belleza para contar tu historia, para alzar tu voz. ¿Qué tienes que decirle a esas personas que de pronto tienen prejuicio ante los concursos de belleza y qué cambios quieres generar? Creo que no hay nada más lindo que involucrarse desde adentro para conocer lo que son los certámenes hoy en día. Y decirles que le den una oportunidad para vivir esta experiencia. Porque así como la sociedad va evolucionando, los certámenes de belleza también fueron cambiando, modificando reglamentos, y hoy no gana una cara bonita. Hoy gana una mujer que tenga una historia, que tenga un mensaje para levantar su voz y no solamente su voz, sino accionar para generar un cambio. Somos mujeres que nos involucramos en tareas solidarias, en la promoción turística de nuestros países. Damos a conocer, en mi caso, la identidad de ser argentina. Nos involucramos en dar a conocer las economías locales, regionales. Y de eso se trata ser reina. De eso se trata ser una Miss Universo hoy en día. Es una plataforma que yo la quiero utilizar para llegar al corazón de todos los adultos, para que tomemos conciencia de la importancia que es construir el autoestima desde la infancia. Y que hoy seamos esos adultos que necesitamos a nuestro lado cuando éramos chicos. Durante mi infancia sufrí discriminación por sobrepeso, por ser diferente en muchos aspectos, de padres separados, por pertenecer a la religión judía, por elegir desarrollarme en esta disciplina. Y muchas veces necesité de un adulto que creyera en mí, que me diera una palabra de aliento. No solamente en mi casa, porque tuve a mis papás muy cerca mío, pero cuando vamos a la calle y salimos, somos muy vulnerables a la opinión ajena. Entonces es importante que tomamos conciencia y que todos trabajemos y luchemos por los derechos del niño. En torno a esto, Alina, entiendo y lo veo en tus redes sociales que muy emocionada, sacas tu primer libro, Abrazar tu poder, ¿en qué momento decidiste y te sentiste con ganas de escribir un libro y cómo encontrar ese poder dentro de nosotros? Yo soy comunicadora y la escritura es algo que siempre encontré como una forma de manifestar mis emociones y poner en palabras todo eso que habita en mi cabeza. Comencé a escribir mi libro cuando empezó la pandemia. De hecho, como todos, tuve los momentos de hacer gimnasia, de aprender cosas nuevas, sumarme a todo lo Zoom, y también tuve esa experiencia de ponerme a ordenar mi habitación, que no duró tanto, pero duró lo suficiente. Y en uno de esos días encontré una carta, una carta que me llamó la atención, porque la había escrito a mis 14 años, y se la dedicaba a la Alina de 20 años. Y cuando empecé a leer esta carta, estaba haciendo muchas preguntas, y sobre todo le pedía a esa Alina adulta que le diera consejos. Entonces me dio mucha ternura, me dio mucha gracia al mismo tiempo, pero decidí responder a esta carta y surgió en forma de un libro. Porque quizás hoy no puedo ayudar a esa Alinita de 14 años, pero sí, este libro puede ayudar y motivar a todas las mujeres, a todos los niños y a todas las personas que hoy tengan esas mismas dudas que tuve en algún momento. Que necesitaba encontrar mi identidad, que de hecho todavía todos esos miedos e inseguridades conviven en mí, pero uno lo enfrenta de otra manera. Así que es un libro que pretende guiar y acompañar a todos los niños en esa construcción y en ese paso hacia la adultez. La adolescencia, cuando tenemos muchos miedos, estamos muy pendientes del qué dirán, buscamos respuestas fuera nuestro cuando todas esas están a nuestro interior. Así que ese es el objetivo del libro, invitarlos a que todos abracen su poder porque no hay herramienta más poderosa que el amor propio. Y eso surge dentro nuestro y hay que descubrirlo para poder seguir adelante. Alina, hablando de amor propio, sé que hay muchas niñas, muchas adolescentes que quizás querrán formar parte de organizaciones como Miss Universo Argentina, como Miss Venezuela, y poder ser reina y ganar un concurso de belleza, pero quizás de pronto por ese mismo tema de inseguridades, de que a lo mejor sienten que no son bonitas, no se atreven o tienen miedo o quizás eso les genera ciertas inseguridades. ¿Qué decirles a ellas? ¿Una Miss es perfecta siempre? ¿Qué mensaje le das a esas niñas? Es que eso es un pensamiento muy errado, esto de que las Misses somos siempre perfectas. Somos imperfectas y eso nos hace únicas, pero lo que tenemos en las Misses es la convicción de superarnos todos los días, es la resiliencia de poder atesorar todos los aprendizajes y seguir adelante, es mirarnos al espejo y elegirse nuestras aliadas y no nuestra enemiga. Durante mucho tiempo yo misma era mi peor enemiga, y no hay nada más fuerte que cuando la mente y nuestro cuerpo están en disonancia. Y realmente lo importante y el mayor objetivo y éxito que podemos tener en la vida es cuando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestra acción están en armonía. Cuando tenemos amor dentro lo podemos compartir con los demás. Y amor propio no significa necesariamente amar y aceptar todo de nosotros, pero sí reconocer que hay cosas que pueden mejorar, y hay cosas que quizás no podemos cambiar, pero elegir abrazarlas, porque de esta forma vamos a estar en armonía con nosotras mismas. Y eso es el verdadero poder de ser mujer. Qué bonito mensaje Aline, estoy seguro que va a llegar al corazón de muchas niñas y de que además se van a sentir motivadas a que bueno, poco a poco, ¿no? La vida te va haciendo crecer, haciendo orientarte a ese camino al que quieres pertenecer, pero siempre el trabajo viene desde adentro, desde el corazón. Y con eso hay que trabajar. Me emociona mucho escuchar esas palabras. Y también quiero preguntarte, porque en una publicación que hiciste recientemente en tu cuenta de Instagram, me llamó mucho la atención. De hecho, se llevó toda mi atención cuando la vi. Y además me demuestra lo cerca que estás en esta situación actual del COVID-19 con una representante en casa, en primera línea de defensa, y es tu hermana Batia. ¿Quién está dando la batalla día a día en frente como médico? ¿Cómo lo llevan en casa? ¿Y qué mensaje le das a todas las personas que nos están escuchando en torno a esta situación? Mi hermana Batia, siempre digo que es la verdadera reina de mi casa. Ella se graduó como médica hace dos años, y cuando comenzó la pandemia, lo primero que hizo fue inscribirse como voluntaria en el COE, que es el Centro de Emergencias en los casos de coronavirus. Ella es quien va hogar tras hogar, y a todos los casos sospechosos le realiza el hisopado. Y todos los días se encuentra a dificultades, a guardias súper largas, donde está 48 horas, 72 horas, sin dormir, sin descansar, donde quizás el sueldo no acompaña las actividades que lleva adelante. Pero aún así, ella sigue, porque sabe el objetivo, sabe toda la situación que estamos viviendo, no es ajena a la realidad. Y como familia estamos muy orgullosos y muy agradecidos con ella, y con todo el personal de salud que está dando todo de sí para sacar adelante y para sanar a este mundo. Soy testigo de todo el trabajo, y a través de ella veo el reflejo de todo el trabajo que hay detrás de esta pandemia, y lo importante que es ser responsable de nuestros actos. Me contenta muchísimo tus palabras para todas las personas que nos están viendo de EBTV, que están siguiendo tu certamen, que están siguiendo tu participación y todo tu desarrollo. En primer lugar, muchísimas gracias a vos y a todos por el apoyo, por la motivación, porque en este momento los necesito más que nunca a mi lado, soñando conmigo, compartiendo esta ilusión, porque dejo de ser Alina para ser Argentina, para ser Sudamérica, Latinoamérica, para ser todo el universo. Y necesito estar fuerte, y los necesito a ustedes, para que juntos soñemos por esta corona de Miss Universo. Sean felices, nunca se olviden de ser fieles a ustedes mismos, y a brillar. Alina Acer, Rag Miss Universo Argentina 2020, me acompañó esta noche en Crossover. Alina Luz me ha acompañado esta noche aquí en Crossover. Ustedes recuerdan descargar la app de EBTV para estar actualizados en materia de información, disponible para iPhone y para Android. También pueden seguirnos por arroba EBTV Miami, EBTV Digital, y por supuesto que arroba Rafa Mejiaza. Yo me despido hasta el programa de la próxima semana. ¡Gracias!